No, no, la canción, no, la canción no Hoy día es el día de la canción criolla ¿Criollo? No, de la escultura criolla Este está de vestido de... El elfo, natalizio, natalizio No, hasta las orejas todavía No No, me falta todavía Un poquito de emoción No, yo hubiera querido, sinceramente, yo hubiera querido ¡Poder! ¡Muy buenas, Spider Gang! Yo soy Spider Casas y estamos aquí con mis amiguis Adiendo al Duomo ¡Empecemos! Tienes, tontal, 120 Ah, solamente eso ¿Cree que esto, hermano? No, no sé Dani ahí vestido como Santa Claus y lentes de... Montura épica, enserio, me ha gustado bastante Dani ha levantado con la Navidad Hoy en teoría para el mundo de salud Y tú vienes como navideño Estás adelantado ¡Muy buenas, hermano! ¡Muy buenas, hermano! ¡Muy buenas, hermano! Hoy vamos, Pedani ¡Habro en el Duomo! En el Duomo no creo que te digan nada ¡Habro en el Duomo no creo que te van a decir, wey! ¡Papu! 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 Es porque te quiere No, ok Que el Dani se ve bien épico con ese sombrero Dilo Dani Con sombrero o sin sombrero Si, hay que meter una historia Dani se ve mejor con sombrero o sin sombrero El mejor disfraz del mundo ¿Qué dicen? ¿Cómo que fue caldo? Hace frío, man ¿Hace frío? ¿Vas a 64? Sí, pues Y ahora él se convirtió en Mickey Mouse Tenemos el elfo de Navidad Y Mickey Mouse pero sin traje Nada, pero esto es en Halloween tipo Hola amigo, soy Mickey Mouse Bienvenido en casa Tú cállate ¿Cómo que cállate? Estoy en seguridad ¿Qué quieres tú? No sé, ¿qué hicieron o no? Pero no llamo sin 100 Pero creo que ha costado unos 620 No me acuerdo Ya estamos aquí en el Duomo, señores Ya hemos llegado al Duomo Dani Ah, ahí se quitó el café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comer, como primera cosa vamos a comer unas castañas, va, prueba la castaña y también Dani, yo también quiero, nos dirigimos a ver cosas, no hay casi nada wey, de hecho no hay nada literal, encima nada interesante algo que, no es que, no es que van a lanzar una versión mejorada de eso, no sé si hayas visto en las noticias pero, doctor Strange, encima es básico, pero bueno, se ve que metieron algunas cosas aquí, algo nuevo mira, ahí está Misterio, sí, ya lo vimos de otra vez, ¿no te acuerdas wey? pero están mal hechas sí, es que son figuras básicas, wey, ¿qué te esperas? pero ¿cuánto cuesta? a ver ¿qué figuras? 74 y 90 un poco alto para sus cosas básicas bueno, creo que no hay casi nada de nuevo a excepción de esto, que son nuevas figuras básicas sí, pero es que saldrá la versión Marvel Legends, prefiero esa que esta ¿y esa de Rey Mysterio? de Mysterio, tal vez, quién sabe, podría salir una buena nueva versión de Marvel Legends pero no sé, si no habrá nueva versión me voy a comprar ese, pero no estoy seguro aún lo que voy a comprar ser así, a ver ¿Qué estás haciendo? Buscando mi Pokémon Lamentablemente no había nada de nuevo Así que me fui rápidamente porque No sé, no había nada de nuevo La cual, la verdad, me decepcionó bastante Pero ni modo Vamos al otro lado Bueno, ya Tres ricos doritos Después mamacita rica Preciosa de mi vida XD Dani, ¿cómo te sientes desde... Dani, ¿tú quieres otro par? Yo tampoco, güey ¿Ustedes cómo se sienten después de haber Esperado mucho La comida? Después de esta pequeña comida que duró Cinco minutos Y la espera duró como dos horas ¿Estamos desde qué hora? ¿De las dos buscando un puesto? Más o menos, sí ¿Y tú? Muy bien ya termino todo hemos esperado como casi 2 horas para esta comida y lo hemos terminado en 5 minutos ahora si es Mickey Mouse ¿cuánto cuesta? a la madre ¿cuánto? 49 euros me lleva la chingada 500 euros mira joder y creo que se te rompen las dedos ya está mal cocido no mames por un peluchón de la hostia de Mickey Mouse se está comiendo a Minnie literalmente hablando 70 euros cuesta mucho porque así es porque soy muy valoroso así que dame el dinero en este canal amigos está bien chido un gran poder conlleva una gran responsabilidad un gran poder conlleva una gran responsabilidad y un gran peluche también a ver cuánto está creo que este está mejor ¿cuánto está? a ver este está 50 39 y 90 este está 50 creo que este conviene pero pero madre mía no voy a comprarlo claramente pero mucho para un peluche no está mal pero no sé debería haber no es básico porque mira es que no sé no me gusta tanto la corporalidad de estas figuras pero ¿está como para coleccionable? debería pensar tal vez una opción coleccionable podría ser para cualquiera soy digno soy digno anuncio es el digno todavía soy digno extraño estoy esperando a mi mano es un burro es un burro un secuestrador al parecer mira no mames da miedo da pinche miedo este conejo humano ni siquiera tiene cola está bailando no mames es la primera vez es la primera vez es un burro sí qué me ha enviado esta mental what the fuck ah sí mira qué real cortándome el pelo va termina termina todo calvo bueno Spider gente hasta aquí el Spider Vlog de hoy aquí está Alan aquí está Dani espero que les haya gustado este video Spider Vlog señores y bueno les invito a que se suscriban en este canal y que compartan los videos que den like para que hagan más contenido como este señores y nada nos despedimos Dani Aloncio muy buenos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video no 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 no